Viene fuerte, viene fuerte. Sí, lo de las drogas y el alcohol, luego lo hablamos, pero o sea, una paradoja muy buena. El siguiente te va a encantar, ¿vale? Lo del DNI Purulingüe. Esto es precioso. Quien lo ha inventado, quien lo ha decidido así, la cosa es la... porque obviamente esto no hay por dónde cogerlo. Pero claro, lo del DNI Purulingüe. Y digo, vale, te lo compro. Lo quieres poner en gallego, en catalán, en vasco, en español, en valenciano si te pone, ¿vale? Venga, va, y en el andaluz, que también es uno, que yo soy de sur, coño. Vale, esto dentro de aquí, ¿qué vas a hacer? ¿Que cada fuerza y cuerpo aseguro del Estado se aprenda todos los dialectos del español? ¿O cuando vayas a identificar a alguien, como tú no entiendes ser DNI, tienes que llamar a un traductor que venga de comisaría a leer? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, entra dentro de la política, del buenismo de la política. Teóricamente, tendría que, si quisieran poner eso, tendría que ser en todos los idiomas, el mismo soporte en todos los idiomas. Con lo cual, el DNI tendría que ser tamaño folio o tamaño dos folios, como un desplegable, ¿no? Sería algo absurdo. Porque si solamente lo pusieran en un idioma, imagínate que alguien en Cataluña lo pondría en catalán, alguien del País Bajo, tal. O sea, entonces, claro, cuando esa persona viaje a Andalucía, como dices tú, o a Madrid, y me presente un carné en catalán, ¿cómo hago? ¿Cómo hago yo? ¿Tengo que ser ducho en todos los idiomas y todo y tal? La lengua oficial es el castellano, en español. Y luego hay lenguas cooficiales y demás. Pues ya está. Si no pasa nada, pero si todo se respeta y todo está bien. Esto es más politiqueo que útil. A nivel de seguridad ciudadana, pues bueno, no aportaría mucho. Bueno, sí, ¿qué aportaría? Estar más tiempo en una identificación. Porque si yo cojo a alguien y me da un carné, pues como está pasando ahora con gente extranjera, que está aquí de turista o tal, y me da un carné en cualquier idioma que no entiendo, pues eso requiere decir paramos y tengo que llamar a mi servicio de tal, a traductor, a no sé qué, a la base de datos X y tardamos el triple para comprobar que esa persona no tiene carné de conducir o que no tiene una requisitoria y demás. Porque lo que me está presentando yo no sé leerlo. Señores, que no sé. Es que no es que no quiera darle paso a usted. Es que no sé leerlo. Entonces, eso pues llevará más tiempo. La gente protestará y luego que si es discriminación porque te he dado un carné catalán y por ser catalán me estás parando. Pues bueno, pues eso. Recuerda, máximo dos horas, ¿sí? Máximo dos horas. A las dos horas lo tiene que ver. Mucho. Sí, sí, sí. Bien. ¡Gracias!